Recalculando Has llegado a tu destino Dímelo, dímelo, dímelo mi gente Que es la que hay Bienvenidos a otro episodio de Hablando Local Y hoy nos encontramos en la ciudad de Kent En Azul, We Don't Teams Aquí en la ciudad de Kent Vamos a estar entrevistando a este pana Que realmente tiene que tener una historia Que los va a cautivar a ustedes Nos encontramos en su shop Como pueden ver en la parte de atrás Está una troca, una RAM super brutal Color obviamente azul Y antes de empezar Quiero darle gracias a mis auspiciadores Que son D.B.O.S. Photography Oye, fotografía profesional Aquí en el estado de Washington La descripción está en pantalla Mira si tienes una boda, un quinceañero Si estás graduando próximamente Y quieres fotos profesionales La descripción está en pantalla D.B.O.S. Photography Oye, yo hoy ando con la camisa 206 Gracias a la gente de Washington Tera Brain Recuerda seguirlo en todas las redes sociales Washington Tera Brain Un saludo aquí A nuestro pana JZ Que es el que nos pone el día Con las camisitas Apoyando lo local Bueno, ya que dijimos Nuestros auspiciadores Vamos a presentarle El invitado de hoy Y su nombre es Azul Dímelo papi Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Mira, primero que nada Gracias por abrirme las puertas De tu shop Y Brother, espero que esto sea una conversación Que sea de mucho agrado Para mucha gente Que yo sé que mucha gente te sigue Mucha gente te sigue Pero antes de Empezar con las preguntas Y todo ese tipo de cosas Que la gente pueda saber Quién es azul Brother, yo te quiero Hacer una historia Ok Porque Cuando yo vivía en Puerto Rico Yo era chamaco Que se yo Yo tenía alrededor de unos 15 y 6 años A mí siempre me gustan los carros Siempre, siempre, siempre Me gustan los carros Y yo desde chamaquito Ya de los 15 años Ya yo estaba Yo trabajaba empacando compras En un supermercado Acá le dicen bagger No sé si Ok Sí, pasa el tiempo No sé, qué sé yo Te puedo decir Bueno, yo 2006, 2005 Por ahí más o menos Saquen cuenta Cuántos años tengo So Nada Yo trabajaba empacando compras Y el dinerito de las propinas Lo guardaba Lo guardaba Y yo pues Me estaba preparando Para poder Tener mi primer carro Que cabe la redundancia Me lo compró mi abuela Era un Chevrolet Cavalier No me acuerdo qué año Era bien cuadrado Feo Pero fue mi primer carro Yo estaba ahorrando Mucho, mucho, mucho dinero Porque yo quería Customizarlo Porque en Puerto Rico No sé cómo le dicen Tú eres de México, ¿verdad? Sí, mexicano No sé cómo le dicen En México O cómo tú lo conoces En Puerto Rico Nosotros le decimos La fiebre La fiebre es básicamente Carreras clandestinas Customizar el carro Ir a autoshows Cuando alguien Un tipo como tú Nosotros decimos Ah, pues mira Azul, esta es la fiebre Yo tenía eso ya de interés Tengo tíos que tienen Carros de carrera Mecánicos Ya yo de pequeño Estaba viendo eso En mi familia Lo cuento algo corto Mi abuela me compra El carro Y brother Pues yo no tenía Mucho dinero ¿Verdad? Le puse equipo de música Y quería ponerle Unos 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 cristales ahumados Quería poner unos tintes So Quiero darle un saludo A Gaby De la Provi Un amigo mío Su tío Hacía El tipo de trabajo Que tú realizas Y yo le digo Gaby Vamos a Vamos a montar Los tintes A mi carro Dirle a tu tío Y me dice Nacho Pero es que cobra mucho Entonces no recuerdo Cuánto era Y él me dice Vamos para Walmart Y yo pues Vamos para Walmart Y me compramos Unos tintes en Walmart Que venían con el squeegee La navaja Todo ahí en su cajita ¿Qué sucede? Que para ese tiempo No había YouTube No había nada de eso Pues montamos los tintes Y los pusimos por afuera ¿Verdad? Para darle el molde Y todo ese tipo de cosas Los cortamos Pero no sabíamos Que había que quitarle El plástico Y ponerlos por dentro So Azul Yo te cuento Tan pronto Yo terminé de montar Los tintes con el amigo mío Solamente fueron a los lados Fueron a los lados Salimos del garage De casa mi mamá Hábamos una vuelta Por ahí Adivina qué pasó Se lo llevó el viento O algo Bro Salieron volando Como cometas Los windows tintes Los papeles Y yo le dije Gabi Pero tú no sabías Hacer esto chico Bro Y fue una experiencia Que después pues Obviamente aprendimos Y ese tipo de cosas Pero Así fue que empezó La pasión Por lo menos En mí De De customizar el carro So Ahora sí Eres de México ¿Cuánto tiempo llevas En Estados Unidos? Ya tengo Mucho tiempo Más de 15 años Aquí ¿Y siempre llegaste Al estado de Washington? Ah sí Desde que llegué De México Llegué acá Al estado de Washington Viví en el área De Tacoma Como por 8 o 9 años Ok Y luego me moví A lo que es Esta área De acá De Kent Federal Way Ok 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 Y a qué edad Te mudaste De México A Estados Unidos 17 años Ah suya Lleva rato Bro Lleva rato Y la decisión ¿Verdad? Si entró mucho ¿La decisión Fue algo familiar O fue por necesidad No fue ni por necesidad Ni por algo familiar Para serte honesto Yo cuando me vine acá Mi intención era venir Comprarme una troca Y regresarme a México ¿En serio? Y te tenías 17 años ¿Verdad? Sí Ok Sí fue lo que yo le dije A mis papás Le digo yo me quiero ir Quiero comprarme una troca Y me regreso Ok 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 Te quedaste Acá seguimos Con tres trocas Pero acá todavía Duro Duro Y entonces Este Antes de hacer este tipo De trabajo ¿Tú trabajabas En algo anteriormente? Sí Yo tuve muchos trabajos De cuando recién llegué De México Yo trabajé en la construcción Tuve unos Unos tres años Ok Nos acabó el trabajo Luego No sé si sabes El Swami Sí, 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 sí Yo trabajé en el Swami Vendiendo CDs de música Wow Sí cuando Cuando se quemaban los CDs Porque antes no había Mi gente no había Spotify Yo creo que tú eres Contemporáneo conmigo Creo que sí Venimos ahí Sí, más o menos Más o menos Este No existía El Spotify No existía YouTube No existía Apple Music Nada de eso Mi gente Era o la radio O CD Y antes los CDs Obviamente pues Los cassettes Yo también viví Esa época de los cassettes Entonces vendías CDs de música Sí, porque no tenía trabajo En ese tiempo Y siempre me gustaba ir allí Pues vivía ahí en Tacoma Y luego preguntando Me dijeron Oh, pues ahí ocupan ayuda Y yo fui Pero pues No sabía Era bien tímido No podía hablar Pero ese trabajo Me ayudó un poco Para poder hablar Con la gente Sí, sí Porque desde que te conozco Bueno, del poquito que te conozco Te veo que eres una persona tímida Un poco más reservada Y brother Te felicito Porque tomaste la iniciativa De sentarte conmigo En el programa Eso es un Yo creo que tal vez Es una barrera Que tú estás como rompiendo Porque normalmente tú Tú estás acá atrás Acá atrás Acá atrás Acá atrás Backstage Y te felicito brother Te felicito Eso te ayudó Como que empezar a hablar Con el público Sí, porque yo pensé Que nomás iba a llegar Y estar ahí sentado Y le sonado Me dice el muchacho No tienes que hablar con la gente Tienes que vender Si no hablas No vendes Y pues ya fue donde yo Tuve que empezar Hablar un poco con la gente Empezaste esa interacción Con la gente De pues Mira, este Dos por uno Ah, mira, salió este Salió el otro Brutal, brutal, brutal Sí, ya después de eso Lavé carros Trabajaba lavando carros En la mañana Lavaba trastes En un restaurante En las noches O era dishwasher también Tenía dos trabajos Ya después También trabajé En la mudanza También Trabajé en otro restaurante Lo mismo Lavando trastes Accomodando mesas Y eso Y ya el último trabajo Que tuve Antes de hacer lo que hago Ya fue en una bodega Era una bodega de tabacos Vendían todo lo que es tabacos Ahí trabajé como unos tres años Antes de dedicarme a esto Ok, ok, ok Entonces ¿Cómo inicia esa pasión De Mira, yo quiero O cuando aprendiste A montar los cristales ahumados ¿Cuándo fue que aprendiste? Bueno, eso Igual Desde cuando llegué acá En cuanto pude comprarme Mi primera troca La compré Y lo mismo Yo quería ponerle Los polarizados Pero también Lo mismo No había tanta tecnología No sabía dónde ir No sabía cómo buscar Entonces Pero tú no sabes Ni cómo hacerlo No Ok Ya en ese tiempo Mi hermano estaba acá Y me dice Pues si quieres Se lo ponemos Dice un primo mío Me enseñó cómo Ok, ok Nosotros fuimos otra vez Al suami A comprar un rollo Ahí con los chinitos Y se lo pusimos Según nosotros bien Pero pues Se lo pusimos Ok, ok Y de ahí ya Carro que compraba Se lo ponía Los carros del trabajo Se los ponía Pues mi hermano Ya no Como que ya no le interesó Pero pues yo sí Seguí con eso Ok Y pues ya empecé Ya con el tiempo Que ya Tuve más acceso A la tecnología Ya empezó a ver más YouTube Google Recuerdo que había Un website En Google Donde había información De cómo polarizar Pero no eran videos Era lo más puro escrito Escrito, ok, ok La gente comentaba Y les daban consejos Pero pues igual No sabía mucho inglés Entonces lo poco que entendía Ahí como que le leía Y decía Ok, me daba una idea Más o menos De cómo hacerle Y empecé a practicar Y luego cuando Tuve acceso a YouTube Entonces pues ya Mi mundo cambió un poco Pero igual no había Muchos videos Habían como Pocos videos Y ya fue que empecé A practicar Y ya Le decía a mis amigos Ey, déjame polarizar Tu carro Pero pues al principio No querían Me decía Pues no, ¿qué me lo vas a polarizar? Tú, tú no sabes Le decía No, sí, déjame practicar Entonces Para que ellos me dejaran Yo les decía No tienes que pagar nada Yo te voy a comprar El material Voy a comprar todo Déjame Déjame usar tu carro Literalmente Les pagaba yo Para que me dejaran Practicar con sus carros Pero yo lo que quería Era practicar Y de ahí Seguí Ya luego en el trabajo Con sus compañeros de trabajo También les empecé a decir Y ya empecé a agarrar Un poco más de práctica Según yo Pero pues hoy no Ajá Y ya está Recuerdo Oye, un compañero de trabajo Fue la primera vez Que Se puede decir Que gané algo Por hacer ese trabajo Ok ¿Cuánto le cobraste? Le cobré todo lo del material Y me quedé con 20 dólares De ganancia Esa fue la primera vez Que recibí algo ¿Cómo te sentiste Cuando recibiste Un dinero Por tu arte Por lo que tú estabas haciendo Por un servicio ¿Cómo tú Porque sé que Trabajaste vendiendo CD Pero Pues los CD Sí los quemaba Y qué sé yo Lo hacías tú mismo Pero Yo considero que Esto no todo el mundo Lo puede hacer ¿Me entiendes? No Real Porque oye Yo traté Y brother En verdad A mí no me fue bien A mí siempre Yo A últimas horas Bueno Incluso Como yo conocí a Zul Y eso fue El día que vine para acá Bueno Yo Yo me compré un carro Y brother Yo dije Yo De la experiencia que ya yo pasé Desde chamaco Yo dije ¿Sabes qué? Yo no voy a volver A gastar dinero Yo no voy a volver A estar Mala experiencia Yo voy a llevar a alguien Que sepa Y De casualidad Pero a ver Te encontré en Facebook Y vine Y le montaste los cristales Polarizados a mi auto Que en ese momento Me lo compré nuevo Creo que fue ya En la pandemia Más o menos En el 2019 Por ahí más o menos Y Ahí sí fue que Supe de ti Y Pues De igual manera Yo dije ¿Sabes qué? Yo no puedo Solo voy a llevar A una persona Que sí sabe En ese entonces ¿Cómo tú te sentiste? Como Como dientro O sea Me están pagando Por mi trabajo Que Regalé por mucho tiempo Pues se siente bonito Después de tanto tiempo De andar Intentando Aunque todavía No era profesional Todavía Me faltaba mucho Pero ya se siente Bonito Cuando Te sientes Que ya por fin Pude sacar algo De provecho Que no es Prácticamente No es nada Pero pues ya Después de tanto Sí, pero Es el momento Que reconozcan Que estás haciendo Algo bien Sí Y eso pues Yo creo que Sirve de motivación Yo creo que Para todos No importa Si eres Un dueño De negocio Tal vez Si eres Un artista Un bailarín Peluquero En todo En todo Fotógrafo En todo Yo creo que Cuando alguien Reconoce Que estás Haciendo las cosas Bien Y pues Todo tiene un precio Porque yo considero Que el tiempo Y lo que nosotros Hacemos Pues no todo el mundo Lo Perdón No todo el mundo Lo puede hacer Y cuando las personas Reconocen que lo estás Haciendo bien Y te pagan por eso Bro Yo creo que Eso es el mejor ¿Cómo te digo? El mejor sentimiento Que puedes tener Lo dijiste perfectamente Perfectamente Entonces Ya luego Sigue Dice en tu mente Ok Me pagaron ya Por mi primer trabajo Si fueron 20 dólares Pero entonces ¿Cómo brincas A seguir Como con el negocio? Ok Bueno Yo no En ese tiempo Todavía no Tenía como Pensado Poner un shop De esto O dedicarme a esto Pero si Siempre había tenido Eso en mente Como que yo quería Tener un negocio Decía yo Algún día voy a tener Un negocio No sabía de qué No sabía qué es lo que iba a hacer Pero yo tenía eso en mente Entonces yo lo que hacía No tengo Que voy a leer Porque soy muy malo Para leer Pero compraba Los audiolibros Y me podía escuchar Brother Yo soy igual Yo Brother Yo detesto leer Yo soy más de audiovisual Si tú me lo tienes Audiolibro O YouTube Lo escucho Y estoy viendo Creo que capto más Porque no sé No sé si a ti te pasa Brother Yo puedo empezar a leer Algo Y me da sueño Sí Yo también Me da sueño No se me queda nada Exacto Exacto Entonces En mi otro trabajo Es lo que yo hacía Estaba trabajando Y me ponía a escuchar Los audiolibros De negocio Ok Entonces Padre rico Padre pobre Leí ese Leí ese El primer hito Que leí Fue el de El secreto De las mentes millonarias Y fue el que me empujó A hacerlo A dar ese paso De empezar Entonces Yo tenía eso ya en mente Como que algún día Quería hacer un negocio Y ya en ese tiempo Yo estaba trabajando En una bodega Cigarros Y un conocido Me dice Él trabajaba con carros También no sé Qué es lo que hacía Pero trabajaba Y me dice Al lugar donde yo voy Al chat Ocupan a alguien Que les polarice las ventanas Dice Si quieres ve Y habla con ellos Digo No, sí, está bien Ahí luego voy Y se pasó En los dos días Me vuelve a hablar Ey, me ocupan a alguien Dice Pero urgente Dice Si quieres ven Y en eso dije Pues voy a hablar Voy a pasar A ver No pasa nada Ya fui a hablar Con el manager Y me dice No, sí, ocupamos a alguien Que polarice esto Y ya fue que Yo hablé con él Y le digo Pues te voy a ser sincero Yo nunca he trabajado Profesionalmente En un chat Nomás he hecho carros míos De mis amigos Ahí está mi carro Afuera Yo lo hice Si quieres chécalo Y ya salió Lo checó Dice Pues se ve más o menos Dice Pero Yo sé que si practicas Dice Si lo haces diario Lo vas a hacer mejor Dice ¿Cuándo puedes empezar? Hoy o mañana Ok Wow O sea Espérate No pensaba Déjame prepararme mentalmente Y emocionalmente Va esto No y luego También le digo Pues yo actualmente Tengo un trabajo Y pues donde estaba Me trataban bien O sea Era un trabajo Que yo estaba a gusto Entonces le digo Por lo menos Déjame hablar con mi patrón Déjame explicarle Por qué me voy a salir Y eso Y pues dame una semana Y una semana regreso Y ya fue que Quedamos en eso Y en eso Llegué a la casa Y empecé como a A pensar todo Analizar A cuadrar todo Lo que ya sabía Sobre Cómo empezar un negocio Exacto Porque Al pago que me ofrecieron En ese tiempo Donde polarizaba Era casi la mitad De lo que yo estaba ganando En el otro trabajo O sea era menos Sí, mucho menos Ok Y en el otro trabajo No tenía horarios Yo podía hacer lo que Quería prácticamente Sí, sí, te entiendo No te entiendo Es como que te quedas Lo hago No lo hago Pero Te digo Ya tenía esa información De cómo empezar un negocio De cómo hacerla Entonces Empecé a cuadrar las cosas Y dije Ok Es el momento Perfecto para hacerlo Si no es hoy Nunca Y aparte Era lo que me gusta hacer Los carros Exacto Porque lo que yo hacía Era lo más Porque a mí me gustan los carros Sí, 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 sí No, bueno Vienes desde los 17 años Vienes con Me contaste que vienes Vienes a Estados Unidos Con la ilusión De comprarte una troca Y regresar Sí Y la intención tuya De comprarte esa troca Me imagino que era para allá Y customizarla Y que se viera única Y todo ese tipo de cosas Porque ya vienes con ese chip De que te gustan los autos Brutal, bro Entonces Nunca fui a trabajar con el pana Así Sí Me fui a trabajar A ese shop Pero ya te digo Yo ya iba con esa intención Dijo que entonces Voy a dejar mi trabajo Me voy a meter un tiempo cada más Para Perfeccionar el trabajo Para aprender más sobre el negocio Y cuando esté listo A darle Brutal, brutal Como me salí del trabajo Y ya me dediqué solamente a esto Entonces ¿Cuándo es que Decides Abrir tu propio negocio? Mientras Yo estaba trabajando en ese shop Yo empecé a agarrar trabajos En mi casa extra Allí en la yarda de mi casa Hice una casita Así como un tent Yo creo que es que Esa es la mejor manera De empezar cualquier tipo de cosa Brother Porque ¿Verdad? Disculpa que te interrumpa Porque yo antes de hacer Todo lo que yo hago Que te dije detrás de cámara Brother Yo me gradué de barbero En Puerto Rico Entonces cuando yo me mudé Por acá Lo primero que yo hice fue Una mini barbería En la parte de atrás En la casa que yo alquilaba Y Porque no tenía trabajo Y ahora tú me estás diciendo Que Montaste Un Una mini Carpa ¿Un tent? En la Una carpa En tu casa Y empezaste a Agarrar clientes ahí Sí Ya empecé a agarrar clientes míos Trabajaba en el día En el shop Todas las tardes Fines de semana Trabajaba en mi casa Ok Y ahí fue como Empecé a agarrar más práctica Empecé a agarrar un poco más De clientes Estuve trabajando en ese shop Como por un año Y ya luego Quise llegar a un acuerdo Con ellos Como a Quedarme trabajando Con ellos Pero a la vez Ya atender a mis clientes Pero pues No se pudo Entonces Es que es difícil Porque Es pérdida Para ellos Ah Sí Era más tanto Como que Era un shop grande Ellos hacían muchas cosas Y el Windows 10 Ellos No era como Su principal De ellos O sea Como no les importaba Tanto Ok ok Pero yo Por ejemplo Yo te invito a un ejemplo Para que entiendan Mi ejemplo Supongamos que yo vengo Y te digo Este Mira Azul Me gusta tu espacio Yo no tengo un estudio Para hacer podcast ¿Tú crees que me puedas Prestar esto Para hacer podcast? Pero de lo que yo cobre Por la entrevista Por dértelo así No te voy a dar nada Tal vez ellos lo miraban así ¿O no? Como que Porque ibas a atender Los clientes tuyos En tu casa o allí Los míos Los míos los tenía En mi casa Ah pues no Entonces está bien Está bien Sí pero El manager estaba de acuerdo Pero el dueño Es el que Como que Sí, sí, sí Al final No sé ellos Qué conversación tuvieron Pero pues no se pudo Pues dije ok Muchas gracias Me paso a retirar Y ya fue en el 2017 Primero de enero Cuando decidí ok Wow Ya tenía Todo listo Para empezar No sabía dónde Pero ya tenía todo Entonces ¿Te fuiste para tu casa O dijiste no Quiero buscar un local? Hablé con el Manager otra vez Porque Él hasta el momento Todavía tenemos Buena relación con él Qué bueno Él me trae sus carros Actualmente a polarizar acá Oh wow Es un Un americano de acá Pero Había una conexión con él El problema ahí Fue el dueño Entonces ya Yo ya tenía Más o menos Una idea De lo que pensaba hacer Pero todavía no tenía un local Entonces Empecé a buscar En una semana Encontré Alguien Me rentaba un pedazo De su shop O sea Me dejaba trabajar Con él Entiendo Y fue como empecé Dije ok Me voy a salir Voy a empezar yo solo Entonces ¿Cuándo es que obtienes Este local Donde estamos ahora mismito? Ok Ya luego De que Me rentaban Compartieron Un shop Como a los tres meses Me agarré un local Como La mitad de esto Ok Mucho más pequeño Porque este está Este está cómodo Sí Pues ya Es algo Más Un poco más Más grande Más mejor Pero el otro Más apenas Si cabían dos carros Más podía trabajar Con uno A la vez Agarré ese local Estuve como dos años Ahí Y ya después Y ya después de eso Se me iba a vencer Mi contrato Y vi que los mismos dueños Tenían otro Un poco más grande Entonces me cambié Para el otro Estuve otro tiempo ahí Ok Me salí Y ya luego Cuando vi esto Dije ok Este es el El perfecto Por ahorita Entonces ¿En qué año Fue que empezaste A trabajar aquí? Este local En el Veinte Ok Pues entonces Yo estuve erróneo En el principio O sea cuando Yo recién Traje mi carro Fue en el Veinte Veinte entonces Sí Sí Porque exacto En el veinte Veinte no en el diecinueve Este local Lo agarré en agosto Del dos mil veinte Yo compré mi carro En octubre So Entonces fue el veinte Veinte Casi abriendo El shop Y yo siendo uno De tus clientes También normalmente Como todos los que vienen aquí Que brutal Brother Esa historia tuya Está exagerada Porque es de superación En todo momento Como estoy escuchando Vienes de México Con solamente Comprarte una troca Y regresar Te quedas Trabajas De Diswatcher Trabajas En construcción Trabajas vendiendo Discos Luego te vas a trabajar En un shop Para otra persona Haciendo los Windows Teams Antes de eso También le haces Windows Teams A todos tus amigos Para practicar Tú nunca te rendiste Y eso es impresionante Nunca te rendiste Hasta obtener Lo que hoy día Tú tienes So mi gente Realmente Todo tiene un proceso Hay que hacer sacrificio No No porque Azul Esté aquí sentado Hoy día con nosotros Y ustedes ven Las imágenes De su shop Es que salió De la nada Así como un genio Se lo dio No Años Sacrificio Lágrimas Sudor Yo considero Que tal vez Tienes familia Sí También la familia Se sacrifica Es bien duro Hay que trabajar Por lo que uno quiere Hay que ser persistente Así que Sigan ese consejo Sean persistentes Trabajen duro Que van a lograr Lo que ustedes Quieren en la vida Y van a poder lograrlo Pero si se rinden No van a poder lograrlo Entonces ya en el 2020 Viene a este shop Quiero que me hables Un poquito De la calidad Para nuestra audiencia Quiero que me hables Un poquito De la calidad De los De los De los El papel que usas Para poder hacer Los windows Tints O que tipo de material Ofrece al público Actualmente Utilizamos Lo que es El carbon Y el ceramic Que son uno De los dos mejores Que hay ahorita En el market Y ambos La compañía Que utilizamos Nos ofrece Garantía de por vida En el material O sea Nunca vas a tener Un problema Como que se te Haga Morado O que luego Se le salgan Burbujas O si se te empieza A despegar Literalmente Te damos garantía En todos los trabajos Lo que es el problema Que tengas Te lo arreglo Te lo cambio Entonces el material Que tú utilices Es como los tatuajes Si Una vez lo pegas Ahí va a estar Desde el día uno Hasta el día cero Con la misma calidad Si Voy a darte un ejemplo Porque los tatuajes Son para toda la vida ¿Me entiendes? No quiero compararlo Vente Porque la Pero Es una comparación Que yo hago Porque veo que te gustan Los tatuajes igual que a mí Y eso supongamos Una vez tú pongas Y lo digo por experiencia Miente Ya llevo tres años Con mi cristal ahumado Y yo no he visto Que ha pedido color No Y No es porque tú estás aquí Es que es la realidad No he visto que ha pedido color No he visto que se han salido burbujas No he visto que se han agreteado Porque Los tintes que yo compraba en Walmart Eso como a los dos meses Ya estaban morados Yo también Cuando empecé Utilicé de Walmart Utilicé de eBay Utilizaba Ahí con los chinos Y todos Si no se hacen morados O verdes Verdes Siempre van cambiando de color Entonces fue otra cosa También que Aprendí Donde trabajaba antes A utilizar materiales De calidad Y si tú quieres estar Por mucho tiempo En el negocio Tienes que Hacer algo bien Correcto Si brindar calidad Porque entonces Por que yo venga Y venga Y le monté los cristal ahumados A mi carro aquí Y en un año Ah se pusieron Clear Se pusieron violeta De dentro Ese azul lo que usa Es este Papel de allá Del suami Entiendes Entonces pues no te ven No te ven No te ves Tu profes Bueno Tu trabajo Si Pero la calidad Es lo que habla Para que así pueda Venir más referido ¿Verdad? Entiendo yo No sé Mi intención siempre ha sido Como a A largo plazo Entonces yo quiero ofrecer Algo bien Algo A crear una reputación Bien para Para mi persona Para mi taller Que cuando te digan Ve con azules Porque es algo Que sabes que va a estar bien Exacto No quiero que Dentro de un año Unos meses Están regresando O estén hablando O no vayan allá Porque mira Hice mi carro Hace un año Y mira como está allá ahorita Entonces Prefiero Mucha gente Igual Perdí muchos clientes Porque empecé a cobrar Un poco más Pero pues Igual Fui buscando calidad Entonces ahorita Nos dedicamos más a vender Más calidad Que Nomás vender Te entiendo Te entiendo Tengo una curiosidad ¿Cuál es La diferencia Entre el papel Carbon Y el Ceramic? Ceramic Ok La única diferencia Entre uno y el otro Es el Ceramic Es mejor Para el calor Te bloquea más el calor Te mantiene El interior Un poco más frío Es la única diferencia Es la única diferencia Entonces acá En Washington Lo podría Tratar de vendérselo A la gente Pero no me gusta Tampoco Tratar de venderles Algo Es que El clima Estamos entrando En verano Y el clima A pesar de que Está caliente Pero es fresco También No es como que Una calor Por ejemplo Como Los Ángeles Texas Miami Puerto Rico México Que entiendo Que en esta época La calor El pegaduro Phoenix También Seguimos mencionando Si entonces En todos esos estados Que tú mencionas Es donde venden más Ese tipo de material Cerámico Pero también Lo tenemos como si Porque hay gente Que si Simplemente quiere Lo mejor Viene y te dice Quiero lo mejor Que tengas Ahí está Brutal Hay gente que también Tiene problemas Con el sol Con la piel Algo Tenemos también eso Perfecto Y si no Lo que más vendemos Es el carbón Pero como te digo También es un material De calidad También trae garantía De por vida Brutal Así que Mi gente Ya saben Si Es más Si vienen de visita Y vienen de California Y de casualidad Sienten que el calor Le está pegando Ya saben que Azul Tiene el Cerami Pero si vive aquí En Washington El carbón Es la opción Entonces Quiero Quiero que me comentes Un poquito Porque también He visto Que haces Los focos De los carros Las lámparas No sé como tú Le llamas Los focos También como que Le hace sus detalles Para que se vean Como smoke Y ese tipo de cosas Sí Eso es como Un tipo vinil El que usamos Es también Como un tin Pero es un material Diferente al que usamos En las ventanas Ok Entonces Pero si es algo También que se utiliza Es un material Que se ve Totalmente oscuro Pero cuando tú Prendes las luces O sea La luz Se alcanza a ver Es como que Si no tuviera nada Entonces No es como que No vas a ver Las luces De los carros Entonces También hay mucha gente Que le gusta hacer eso Se ve bonito Y creo que también Protege el foco De una otra manera Porque a veces Uno está en el freeway Las piedras Ese tipo de cosas Sí A la vez Se los protege Es removible Cuando quieras Si ya no te gusta O quieres vender el carro Simplemente se lo quitas Limpias el foco Y te lo protege Todo ese tiempo Es como nuevo Brutal Brutal En pantalla Vieron ahí Un par de imágenes Azul ahí Montando unos focos Unos foquitos Dunjeta Color rojo Que el resultado Espectacular Mi gente Lo están viendo En pantalla Ok Ahora quiero preguntarte Cómo entonces Viene el arte Como lo que estamos Viendo acá Atrás Tenemos una RAM ¿Me puedes decir Qué modelo es? Es una troca Ya un poco vieja Es una 2005 Una RAM Una lightona Es una edición especial Entonces Lo que estoy viendo Es que ese color No es el color Original de ella ¿Qué color es ella? El color original Es gris Y cuéntame Cómo descubriste Que podías Hacer este tipo De cosas O sea De cambiar De Rapping Los carros De cambiarlos De color Cómo fue que descubriste Ya Estando en el negocio O desde antes Tú querías Hacer eso No, eso ya fue Una vez que Yo ya estaba En el negocio Mucha gente Me empezó a preguntar Que si hacía eso También Y entonces Fue cuando me empecé A interesar Dije ok Deja de investigar Cómo se hace Qué es lo que hace Y todo eso Y empecé a investigar Y sí vi Que era algo Algo chido Para agregarlo al negocio Entonces Empecé a practicar Con mis carros Pero pues Como que no No le hallaba mucho Entonces Lo que se me hizo Más fácil Tomar unas clases Fue a Las Vegas Pagué unas clases Para que me enseñaran A hacer eso Brutal Vine Y hice Mío de mi troca La otra primero Dije ok De acá soy Esto es Hay que darle Y de ahí empecé Igual Hice como Dos, tres carros No de gratis Bueno Mi trabajo fue gratis Simplemente Les cobré Material Igual para agarrar Como Más Confianza Como para Aprender Cómo hacerlo bien Correcto Y ya De ahí Esta troca La hice Hace como Unos ocho meses Ok Y cuántas veces Le has cambiado el color Esa es la primera Porque es la última troca Que compré Pero la otra Que se la estoy cambiando Ahorita ya No sé Se la he cambiado Como cinco veces Seis veces La vez que yo te conocí Creo que fue La que está allá Era morado Como tornasolos Ese ya es bien bonito Si A esa La he cambiado Como unas cinco Seis veces Ya ni recuerdo Cuántas veces Brutal 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 Entonces Brother En qué En qué ayuda Una pregunta Cambiarle el color No es Ilegal O sea Se puede cambiar Y ya No es ilegal Porque el Rap Se considera Que es algo temporal Ok Entonces No tienes que ir Ni al En el departamento De licencia A cambiar Tu registración A eso Porque es algo Temporal Supongamos Que Yo quiero cambiar El color A mi carro Y como es temporal Pues pasa ficha Como decimos nosotros Que no hay problema Con la ley Ni nada de eso Porque si lo pintamos Y no lo registramos Pues ahí sí No hay ningún problema Nunca te va a decir Nada del policía Porque es algo temporal Pero es otra cosa Que mucha gente No sabe O piensa Que el Que el rap Es un sustituto De una pintura Y no es eso El rap Como te digo Es temporal Es algo más Como No es como un lujo Como algo que Lo quieras tener Por un tiempo No te va a durar Como una pintura Nomás Lo puedes tener Máximo Tres, cuatro años Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Que tipo de duración Tiene el rap Pero estás hablando No la pega Sino el color ¿Verdad? En sí Todo el material Se empieza A quitar el color Con el paso Del tiempo De los años Igual si lo dejas Mucho tiempo En el carro Más de cuatro años Cuando lo quieras quitar Va a ser muy difícil De quitarlo Entiendo Entonces Tienes que Quitarlo Después de unos Tres o cuatro años Ok mi gente El que quiera Cambiarle el carro Digo El carro no El que quiera Cambiarle el color A su carro Y ponerlo así Custom Con unos colores Que no sean comunes Recuerden que A los tres años Tienen que volverlo Un de azul Para que le ponga Tal vez el mismo O otro O se los quita Y te quedes Con el color Original de tu carro Entiendo que el papel Protege también ¿Verdad? La pintura Exactamente Protege la pintura No te la daña Al contrario Te la protege Y cuando se lo quitas Pues la pintura Te queda como estaba antes Ok Y el papel Porque Brother Yo tengo Tengo una mala Tengo una mala suerte Y tal vez creo que Es la mala suerte De mucho Que cuando vamos En el freeway Hay unas piedritas Y en el bonete En el hood Brother Se ven Pam 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 El papel Es bastante Sólido Para Ese tipo de rayones Lo que es el Vinil de color No es tanto Para eso Es más para Cambiarle El look Al carro Hay otro Diferente Que le llaman PPF Que es un Paint Protection Film Que ese es especial Para lo que tú dices Para las piedras Pero es un material Mucho más Grueso Pero se trabaja Diferente Yo actualmente No lo trabajo Pero si hay un material Especial Para lo que tú dices Ok 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 Podemos hablar Un poquito de número Para que la gente Tenga Una expectativa Que si quieren venir A obtener algún servicio Contigo Pues puedan Si Pues Que precio tiene Más o menos Supongamos Creo que aquí Los más populares Son las SUV ¿Verdad? Los carros Más comunes Los más comunes Pues Un sedán Cualquier sedán De cuatro puertas Un sedán Cuatro puertas Como el del muchacho Aquí de los controles C Cortés Ahí saluda C Cortés Que está en los controles Tiene un Camry So Como que precio Tiene Si quieren montar Unos Windows Tints A ese carro Ok Completo Ahorita actualmente Por El ejemplo Que pusiste Es un Camry Si quieres El de carbón Estamos cobrando Lo que son 290 Pero acá en Washington Tienes que pagar taxes O todo Le tienes que agregar El 10% De taxes Entonces El precio Por un carbón Es de 290 Un Ceramic Actualmente Estamos cobrando 420 Ok Y un carro Dos puertas Como el mío Cobramos lo mismo Si es de dos puertos O de cuatro puertas La mayoría De carros Pequeños Medianos Es el mismo precio Yo te pregunto Porque en Puerto Rico Y doy el ejemplo Mi gente Porque es verdad Ya es que yo vengo ¿Me entiendes? Ahí en Puerto Rico Cuando yo veía Los anuncios Decían Cuatro puertas Este precio Dos puertas Este precio No importa el modelo Yo acá comparando En mi cabeza Cada cual puede bregar El negocio Como lo entiendes Por eso te pregunto Porque tal vez La misma duda Que tengo yo Tal vez la tenga ¿Me entiendes? Cualquier persona Sí Más los que no saben De esto Hay muchos lugares Que manejan eso Pero Al final del día Gastas casi Lo mismo material Lo mismo de tiempo Y O sea Para mí Personalmente No tiene tanto sentido Cambiar el precio Entre uno y otro No, no Perfecto Y Es espectacular Tratamos de manejar Más Como una base De precios Y Incluir casi Lo que se puede Ahí Un poco los carros Que te van a cambiar Un poco El precio Y estos autos Por ejemplo Las SUV Este Que ya vienen Como de las puertas Para atrás Completas Ya con tinta Y solamente Ponle que yo compro Una troca nueva Para mi esposa Y solamente serían Las dos puertas del frente El mismo precio Como quieras Ah no Eso sí Es un precio diferente Cuando son nomás Dos ventanas Actualmente Estamos cubrando 120 Ok Ok Y ya La igualamos Con lo que trae De fábrica Atrás Y ya se ve Todo Todo igual Todo parejito Perfecto Perfecto Entonces ¿Qué precio Tiene Supongamos Si quiero Que mucha gente Tiene por ejemplo Un Subaru O Este tipo De carros Deportivos Y quiero hacerle Los focos De atrás Ahumados ¿Qué tipo ¿Qué tipo Tiene eso? Eso sí Varea un poco Porque Eso sí Todos los carros Son diferentes Un ejemplo Esta troca Además trae una pieza larga Se puede decir Que es más fácil Los Subaru Traen cuatro piezas Traen dos montadas En la cajuela Otras dos En el En el fender La forma De las luces También depende mucho Los Como los Charger Traen una luz Completa Entonces Eso sí Ya depende Del carro Pero Los precios Empiezan de 180 Y de ahí Para arriba Ok Perfecto Perfecto Y por último Por último Por último Si yo quiero Cambiarle el No porque yo Si yo quiero Cambiarle el color A mi carro Y hacerle un wrap Así que se vea Un color original Un carro Como el mío Ya tú lo viste Un dos puertas Sí ¿Qué precio Más o menos Está efectuando eso? Ah Los precios Empiezan De 3200 Para arriba Depende De qué color Quieras El material Hay muchas marcas Diferentes Hay colores Diferentes Hay colores Sólidos Como este Ese me gusta Que no es brilloso Es como mate A la vez Si este es un color Satín El que le estoy poniendo A la otra Ese sí es un mate Es un color muerto No tiene nada de brillo Este todavía tiene Un poquito de brillo Y ya luego está El gloss Que es como una pintura Ajá Y hay colores también Que cambian de color Depende Del uso El ángulo Que lo veas Van cambiando de color Entonces Ya eso Puede aumentar Un poco más El precio Si quieres Cambiarle el color A tu carro Y quieres que se vea único Empiezan desde 3000 Sí, alrededor de 3000 3200 Ahí por arriba Para un color sólido Y ya si quieren Uno que cambie color O algo así Obviamente Sí, porque es dependiendo El papel Ok Perfecto 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 Pues mira Azul Yo creo que Hemos tenido una conversación Muy educativa Creo que la gente Ahora saben un poco más De dónde tú vienes Cómo es que tú te creaste Y tal vez todas las personas Que están viendo este programa Y no conocen quién es Azul Pues ya saben un poco más de Azul Saben quién es él De dónde viene Cuál es el tipo de trabajo Que él hace aquí en su local Y yo creo que la gente Ahora cuando ven aquí Y vean este programa Se van a sentir más a gusto Porque muchas veces Nosotros vamos a un lugar Y no sabemos quién es Y pues como que uno se cohibe Y yo considero que Este tipo de programa Ayuda a que el público Que nos está viendo Pues conecte más Con el dueño O con el encargado Para que cuando vayan a su lugar Se sientan más a gusto Ah, ya yo vi la entrevista Azul Voy para allá Me siento cómodo Como pueden ver En las imágenes Que estamos pasando Azul tiene una área de espera Muy tranquila Con su sofá Todo bien aclimatado Para que te sientas cómodo Para la espera de tu auto Y yo considero que Azul Es uno de los más rápidos Montando tintas aquí Porque yo he sabido otra gente Y no porque Azul está aquí Pero yo vine aquí Hace unos días Para poder hacer las tomas Que ustedes vieron en pantalla Y en menos de una hora Tú hiciste dos carros, brother Ah, sí Bro, en menos de una hora Tú hiciste dos carros Porque yo estaba mirando El reloj Hiciste el Fiat Hiciste el Jetta En menos de una hora Te puedo decir Que eran trabajos fáciles Pero sí Sí, porque Bueno, sí Porque es que Eran trabajos simples Pero que No es que va a estar Yo, ¿verdad? Digo yo ¿Cuánto más o menos El tiempo que tú te tomas Por en un sedán? Ok Regularmente A todos los clientes Le decimos Que ocupamos el carro Por dos horas Ok Siempre es menos tiempo Pero le damos Como el peor tiempo Para Por si pasa algo Es mejor que se lo entreguemos Antes a que le diga Te lo voy a tener En dos horas Y se lo entrego En tres, cuatro No, eso está perfecto Y eso está perfecto Siempre el tiempo Que le pedimos Al cliente El carro Son dos horas Si se quieren esperar Lo quieren dejar Pero regularmente Se lo entregamos Entre una hora Hora y media Te pregunto Te debo esa aclaración Porque vi como trabajas Y considero que tu trabajo Bro, en verdad Te felicito Eres un duro La verdad No porque estás aquí Eres un duro Como te digo Yo pues Bro, de pequeño Yo vi esto ¿Me entiendes? Yo me interesé En este tipo de cosas No como un negocio A la magnitud que tú estás Pero sí me interesaba Porque Soy un fiebre Viste mi carro O sea, yo tengo un carro turbo Es del año ¿Me entiendes? Siempre como que me ha gustado Este tipo de cosas Los carros customizados Y bro, eres un duro Eres un duro Te felicito Sigue así No te quite Realmente Considero que Tienes un talento Que no todo el mundo tiene Porque lo que he visto En tus carros Y lo que he visto De tus clientes Bro, es un buen trabajo Así que mi gente Mira, la información Está en pantalla Azul Windows Tins Aquí en Kenk Oye Si dicen que vienen De parte de Buspa Que el pana le dé Un 10% de descuento Recuérdate Dile que lo viste El podcast Y el pana te da Un 10% de descuento Mira, sencillo 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 Azul Tengo el permiso Del descuento Dale, listo Ya lo dije Para los que te siguen Ya lo más que Mencionen eso Y acá Así que si estás viendo El podcast Y quieres montar Unos Windows Tins Recuerda decir Que viste El programa De Buspa Y el pana te da El descuento Oye Azul Gracias por tenerme Aquí nuevamente Espero que no sea Ni la primera Ni la última vez Que nos podamos reunir No tiene que ser Frente a una cámara Te considero una persona Este Brother Con mucho talento Te felicito Y nada Gracias por estar aquí Brother Gracias a ti Gracias por tu tiempo Por tu equipo Y acá estamos Cuando gustes Si no es por trabajo Por lo que sea Siempre tendrás Las puertas abiertas Gracias brother Y que tengo en mente Tengo en mente Cambiarle el color A mi carro De verdad Lo tengo bien presente No, no, no No, muy cercano Pero a futuro Quiero, quiero cambiarle El colorcito Hacer algo Hacer algo bonito Hacer algo bonito Si, no Cuando quieras Nomás dime Y acá Sabes que acá Lo hacemos Ya está brother Muchas gracias Oye mi gente Esto ha sido todo por hoy Gracias por sintonizar Aquí en YouTube A Buspa Studio Recuerden Recuerden Suscribirse A este canal Dale a la campanita Comenta Compártelo Con todas tus amistades Oye Y recuerda Si tienes un negocio Y quieres participar En nuestro programa Escríbenos al Instagram Y te enviamos Todos los paquetes De promoción Para que De esa manera Pues tú puedas ver Cómo podemos Ir a tu negocio Y hacer este tipo De entrevistas O promocionarte en YouTube Promocionarte en Instagram Como dice un gran dicho Lo que no se promociona No se vende Mi gente Y nada Aquí te ofrecemos La mejor calidad Para que tu negocio Pueda ser expuesto En las redes sociales Y la gente sepa de ti Nada Mi nombre es Yunef Azul Activo Nos vemos Escríbenos a través de ti En las redes sociales